¡Feliz Año Nuevo! Nos ponían una canción de estudiantina en el recreo, como la odiaba, y así va la canción. Ese día me asusté horrible por estar muy distraído platicando, aunque fue divertido, pero Facebook es una plataforma muy volátil y creo que todos estamos de acuerdo que está en decadencia. En YouTube recibí una muy buena aceptación gracias a ustedes con sus juegos de terror favoritos explicados, y así continuaremos el año nuevo con algunas cosas extras si me organizo bien. Muchas gracias por su apoyo a todos y cada uno de ustedes, siempre trato de responder sus comentarios para tener contacto y recuerden, solo los verdaderos juegos de terror los puedes encontrar en tu canal Creepy Squad, chao. Gracias.